muy buenas chicos como están sean bienvenidos antes de iniciar el vídeo nuevamente y solamente por esta ocasión me voy a pedir una disculpa por el vídeo vale me gusta elaborar más mis vídeos me gusta meterles más relleno que se vea bonito haya una explicación y les puede decir qué personajes pueden sacarle el mejor provecho a cada arma pero por cuestiones de tiempo voy retrasado y pues bueno quise sacar otro vídeo que me considera que era más importante que los banners porque realmente se repiten lo mismo y lo mismo de siempre ya sean personajes que ha hablado bastante y armas que habla bastante por lo cual pues bueno voy a cortar el vídeo más en ese sentido bien tenemos el banner de armas chicos cuál es lo realmente importante de este banner de armas tenemos la nueva arma que básicamente un arma que va a dar daño crítico y ataque esto ya lo sabemos ya nos está inclinando hacia donde se tiene que armar en este caso trotamundo porque realmente es que va a sacar el mayor provecho creo que cualquier personaje que vaya a daño crítico y vaya velocidad y que obviamente sea de catalizador pues va a aprovechar muy bien esta arma de ahí en fuera chicos la velocidad y el ataque pues bueno el único que puede sacarle por ahorita creo que el mayor provecho es trotamundos y si me equivoco pues ya saben les repito una disculpa porque bueno no me dio tiempo de checar esa parte en el caso de la corny rojo que básicamente es la espada de hito la rojita que está ahí pues bueno es un arma bastante buena inclusive se le puede poner a él la parece tontería pero él la puede llevar esta arma a pesar de que da defensa y da perdón daño crítico es una buena arma da bastante daño crítico creo que 80 si no mal recuerdo también ya hice una explicación hablando de esto en el canal la pueden buscar en otros banners donde haya salido y obviamente ya lo hice fuera de las armas de cinco estrellas y por ejemplo de ebla que lo use que este el arma insignia de hito la puede usar no el no el también otro personaje que puede sacarle bastante provecho si usted tiene una no el 6 pues esta arma es genial le viene de perlas allí se ve bastante bien con ella también por cierto y fuera cualquier personaje con mandoble que realmente de defensa por ejemplo no es yela en este sin ya también podría ser otro personaje si realmente quiere sacarla del baúl de los recuerdos pues también ahí te puede servir sin ya no o cualquier otro personaje mandoble teniendo en cuenta que esta arma da defensa vale como segundo estatus de ahí tenemos chicos las armas de cuatro estrellas vamos a empezar por la espada del sacrificio que es la espada que usa sin que el espada que usa este por ejemplo se la pueden poner también a vener cualquier personaje por ejemplo no puede usar este cae ya cualquier personaje que tenga un cooldown muy alto de habilidad o quieras que use su habilidad dos veces cuando se active la probabilidad porque ésta te obliga a que tú tengas por ejemplo una problema menos alta para que se active pues bueno vamos a poder usar esta arma para obtener pues bastante de recarga energía poder usar la habilidad dos veces hacer obviamente el doble de daño o un daño un poquito más elevado porque eso de acorde al arma que lleve pues va a ser más o menos daño pero también te da recarga energía con lo cual está bastante bien esta arma fuera de ella de esos personajes y alguno que otro que probablemente venga y termina usando también espada de sacrificio como pudiera ser por ejemplo en el caso de quien diría yo más también por ejemplo en el caso de jean también podrías ponérsela aunque en el caso de jean prefiero mejor llevarle un arma que le dé más ataque porque obviamente ella aumenta su daño en función a eso de ahí en fuera chicos realmente es una espada muy versátil en el sentido de ponerse la casi a cualquier personaje y funciona muy bien y da de rentabilidad siempre y cuando sean soportes inclusive por ejemplo porque no la podemos usar también en dps un caso que yo he usado muchísimo en mi cuenta secundaria con kazuha parece una tontería pero ponerle esta arma a kazuha le viene 10 de 10 porque puede usar su habilidad más veces de brincar con lo cual está bastante bien en ese sentido es multifuncional y vale 10 de 10 la pena conseguir en el caso de el arco de favonius ya les mostré que por ejemplo en un vídeo anterior que les dejo por aquí les mostré que por ejemplo el general gorau es un personaje que puede sacarle mucho provecho a él inclusive cualquier otro personaje arquero que vaya a soporte le puede sacar pero por ejemplo hay otros arcos como el arco de sacrificio que le hacen competencia y ruido no siempre pero en la mayoría de los casos de hecho el único caso creo que conozco que le permite sacar el 100% al arco porque básicamente no fue hecho para él pero está más o menos acorde a él es en el caso de oro y también inclusive se lo podemos poner como no como dps a yelan aún así la mayoría de la gente usa yelan como soporte y aún como soporte hace muchísimo daño entonces son casos particulares que pueden ponerlo se le puede poner también a fiche el oficial como usted la quiera llamar con lo cual está bastante bien también el arco cualquier otro personaje que necesita recarga energía y que vaya con tantito 60 50 de problema crítico le va a venir bien y obviamente refinamiento más alto pues obviamente va a tirar partículas cuando haga su ataque va a tirar unas partículas blancas que se cuentan para todo el equipo del mismo valor con lo cual va a permitir que también el equipo recargue más rápido permita tirar sus últimas la espada de favor yo si no me recuerdo es la que está aquí algo al final vale que si no me recuerdo debe ser la gran espada de favor yo pues básicamente en la misma tontería de en este caso el arco de favor news con lo cual pues bueno no voy a meterme en tanto rollo quienes podrían usarle y sacarle provecho si bien no es la mejor arma para él para por ejemplo son yo que tiene 40 de uso de habilidades ultimate con lo cual no necesita recargar energía pero si quieres poner un poquito para activar lo más rápido el último se puede venir bien a chon yun si queremos ponérsela algún otro soporte como por ejemplo este personaje se mueva el nombre está la capitana beido también puede ser otro personaje que le saque para activar más rápido su ultimate y la pongamos por ejemplo con el set de emblema con lo cual vendría bastante bien para esa recarga energía rápida generando partículas con lo cual está bastante bien también cualquier otro personaje inclusive sin ya también apoyar si la vas a llevar de soporte si me ocurre cualquier otro personaje que no sea de ps creo que le vendría bastante bien esta arma ya futuro probablemente vengan otros personajes más que le puedan sacar provecho no sé de ella se me ocurre pudiera hacer porque la están apuntando de que puede ser soporte por él es un spoiler por ahí que puede llegar a ser soporte con lo cual pues puede terminar usando esta espada no lo sabemos de ahí en fuera chicos es una espada que realmente de las armas de fogonius no le ha dio tanto tanto utilidad con lo cual por lo menos en el banner es un poquito meh vale de ahí tenemos la lanza si no mal recuerdo el ojo la perpicacia los de la perpicacia básicamente lo que hace es tiene te da ataque y te da porcentaje de ataque o sea que básicamente es un arma para full ataque si bien cuando se activa no recuerdo cómo funciona exactamente su habilidad cuál es su forma activación en específico sí que te puedo comentar que es un arma que cuando haga cierta actividad va a permitir aumentar tu ataque o perdón aumentar tu ataque va a permitir hacer un ataque extra dentro del arma que va a generar ese daño en función al 240 creo de el daño de ataque que lleve tu personaje con lo cual vas de cuenta que es un dañito extra es similar a la espada esta que lleva a la de la de la de nieve que no me olvide el nombre por aquí debo de tener el arma si no mal recuerdo vamos a ver si la tengo por aquí para que lo leamos un poquito vale aquí está el ojo de la perpicacia que lo que le decía cuando los ataques normales y cargados tiene un 50% de probabilidad el ojo de perpicacia que básicamente influir 240 de daño o sea esto está bien además puede pegar en área es decir pega cuatro enemigos que eso también lo estaba olvidando está bastante bien en ese sentido el arma no es la más obviada usada debido a que por bueno es de ataque recordemos que las mejores zonas de probabilidad y daño crítico pero bueno ofrece una utilidad si es que tú tienes una cuenta free to play ya nada más es cuestión de aprender a usarla y refinarla porque por ejemplo a mí no me ha salido mucho pero puede ser que alguien más si le salga vale en cuanto a la lanza está de aquí donde está esta lanza de aquí la letra de corta olas básicamente es un arma que va a infligir más daño es más de cuenta que es un arma basada en el set de emblemas para que usted me entienda cómo funciona nada más que en este caso este arma va a infligir más daño hasta un 40% en función de la recarga de perdón en función de la recarga energía de todos los del equipo vale si estos sumados dan 400 por ciento creo que es algo así no recuerdo exactamente pues vas a sacar desde 400 un 40% vale y ese es el año que vas a obtener básicamente eso es además es un arma que da ataque y da más bono de ataque por lo cual no es una arma muy usada pero puede ir terminar siendo interesante para una que otra composición así que nada chicos esas son creo que todas las armas del banner de armas con lo cual pues bueno considero que tenemos dos armas buenas y fuera de ahí pues nada más las dos armas principales son muy buenas las dos considero que son buenas en el caso de las de cuatro estrellas solamente la espada de sacrificio y el arco de favorios considero que son realmente las más utilizadas y que valen la pena pero dos de dos o tres de ellas ya salen en el banner por no decir que cuatro favor news sacrificio ojo la perficacia espada grande el sacrificio ya salen en los banners sin necesidad de tirar el banner de armas con lo cual no vale la pena tirarle vale no es como que y es un arma muy exclusiva que no sale en el banner que no sale un banner normal entonces me y para los que ya somos más viejos pues no te va a salir y realmente sería solamente si realmente quiero tirar por un arma que valga la pena y que me salga sólo una vez sería la espada de sacrificio vale porque si hay muchos personajes que la usan y es un complicado a veces compartir en el abismo una sola copia de la espada de sacrificio y si la logras tener a refinamiento 5 pues bueno ya estamos hablando de un arma muy muy buena en el caso de las armas de cinco estrellas pues muy realmente necesitas para esto para tu hito si realmente lo necesitas para escaramuz no considero que valga la pena sacarlo así que este banner para mí no es tan bueno pero puede ser que alguien le termine gustando así que chicos nos vemos hasta la próxima salud a su princesa y espero les haya gustado esta información y nuevamente una disculpa hice el vídeo muy rápido realmente no le saqué todo el juego como me gustaría pero lo hago con la intención pues bueno de traerle la información más relevante a todos ustedes nos vemos hasta la próxima